bueno pues por aquí está este es oficialmente el primer vídeo de mi nuevo proyecto el ataque de los ñañas y esta es la parte aburrida que usted no verá en ninguna parte en ningún vídeo ni nada cuando hacen los make it off y demás porque nadie habla de este proceso es un proceso solitario es un proceso que toma tiempo yo llevo ya un tiempito y desde que concebí la idea desde que la estaba escribiendo los primeros borradores desde que he escrito la primera escena y hoy por fin que aparezca el guión el primer paso es este primer borrador que es cortito desde pocas páginas pues comenzar a compartirlo a amistades para que lo lean y me de en su opinión y de ahí pues empezar a reescribir y y Gracias.